80 y 82 harán el cordón cuneta, dice otro, otro me dice hola buen día Héctor Pedro que quisiera hacer un reclamo por la calle en muy mal estado, dice, yo hice varios reclamos Alén 883 nos manda la foto Muy buenos días, un nuevo contacto a través de la página web del diario La Razón 11, 1 minutos, estamos en vivo porque en minutos nada más se va a estar llevando a cabo una nueva conferencia de prensa en la municipalidad de Chivilcoy estaba previsto el inicio para las 11 de la mañana donde se va a estar brindando seguramente detalles de los últimos resultados de los hisopados que fueron enviados al laboratorio de Urlingan y bueno, el intendente municipal acompañado por el secretario de salud el doctor José Caprara va a estar brindando detalles de estos resultados Recordemos que en el día de ayer las noticias no fueron buenas porque se anunciaron dos muertes de dos mujeres de nuestra ciudad una mujer de 40 años que estaba atravesando una enfermedad terminal esta mujer falleció con COVID y también se ha registrado el fallecimiento de una mujer de 80 años que como bien decía el doctor Guillermo Britos y después reafirmado por el doctor José Caprara esta mujer sí, el deceso fue por COVID así que bueno, dos muertes que se suman a las 37 que ya se habían registrado desde el inicio de la pandemia recordemos que durante la conferencia de prensa el intendente municipal anunció que se recibieron 48 resultados de los cuales 19 fueron positivos y 29 negativos en tanto que 6 casos fueron determinados por criterio clínico epidemiológico y bueno, no hubo casos positivos por el sistema privado y como decíamos en la apertura, bueno, el fallecimiento de dos mujeres de 40 y 80 años de edad esto fue en la conferencia que brindó el doctor Guillermo Britos acompañado por el doctor José Caprara y también el director del hospital municipal el doctor José Luis Neme con respecto a los positivos bueno, es una beba de 15 meses que su madre es empleada del hospital una niña de 10 años que bueno, también oriunda de la localidad de Moquehuá bueno, un adolescente de 16 años diferentes edades, ¿no? una franja etaria que ronda desde los 15 meses prácticamente hasta 40, 66 años, 73 años en estos momentos está comenzando la conferencia de prensa en la municipio de la noche del día 27 y algunos resultados que han llegado ya, iniciado el 28 el total de positivos del laboratorio público son 6 4 positivos con criterio clínico epidemiológico 5 positivos del laboratorio privado y tenemos 35 pacientes recuperados de ayer un número muy importante, afortunadamente y no hubo fallecidos durante el día y la noche de ayer y tenemos 4 pacientes descartados hay un número importante de los 39 que han venido ayer que todavía no han llegado que van a empezar a llegar seguramente ahora temprano así que una parte de los hisopados que fueron ayer van a ser informados mañana junto con los que, esperemos con los que fueron hoy tenemos del laboratorio público una joven de 22 años contacto estrecho de un positivo una joven de 27 años contacto estrecho de un positivo una joven de 30 años contacto estrecho de un positivo una mujer de 40 años que está en investigación un varón de 54 años que trabaja en una empresa que ahora va a ir el Secretario de Salud a establecer los contactos estrechos y las condiciones laborales para ver qué se decide con la empresa y un varón de 60 años que trabaja en una empresa también metalúrgica que también se va a realizar la tarea para ver si es necesario cerrarla o cerrar un sector o cómo se va a trabajar en el caso de los dos empleados son lugares donde reciben en un lugar transportes y en otro lugar insumos de cava con criterio clínico epidemiológico tenemos cuatro pacientes como dije dos hombres de 28 y 32 años dos mujeres de 36 y 61 todos son contactos estrechos de positivos y del laboratorio privado tenemos cinco pacientes que son un joven de 35 años que no tiene nexo establecido o sea, refiere a haber visitado distintos comercios solamente una joven de 40 años que trabaja en un supermercado que ayer fue cerrado por el Secretario de Salud para realizar la sanitización y para que vuelva a abrir cuando pueda hacerlo con empleados que no deban estar aislados una mujer de 42 años contacto estrecho de un positivo una mujer de 43 años contacto estrecho de un positivo y una mujer de 57 años que está en investigación en este momento está yendo el Secretario de Seguridad a un comercio que debería estar con sus empleados aislados porque tiene un positivo que es contacto estrecho de uno de los empleados y que se ha recibido una denuncia que no está cumpliendo con este aislamiento así que si eso es real vamos a realizar las infracciones que corresponden por supuesto es obligatorio cumplir con todos los aislamientos que dispone la Secretaría de Salud lo aclaramos una vez más esto no es negociable ni responde a los propietarios del lugar responde a las indicaciones que dé el profesional médico que hace el seguimiento del paciente para que quede claro y para que no haya más dudas lo vamos a constatar si es real se hará la infracción penal y contravencional que corresponde después hay buenas noticias desde el lado de los recuperados y distintas situaciones que va a mencionar el Secretario de Salud tanto en Moquehuac como en Chivilcoy así que bueno hoy ha sido un día donde la cantidad de recuperados es mucho más amplia que la de positivos hasta ahora pero reitero faltan recibir cerca de 49 casos en total entre los que quedaron de ayer y los que fueron disopados ayer así que eso lo vamos a estar recibiendo esperemos durante el día de hoy para volver a estar normales con los resultados Doctor ustedes me imagino no lo dijeron pero me imagino habrán pensado lo mismo teniendo en cuenta que los casos empezaron el día del padre vivimos el día de la madre hace 10 días y no ha sido tan grave no, los casos empezaron antes del día del padre ese fin de semana ya tuvimos positivos evidentemente el problema nosotros tuvimos varios meses sin casos que no no era lo mismo que ocurría en otros municipios el día de la madre hubo mucho contacto eso está claro y hace mucho tiempo que Chivilcoy tiene mucho contacto Chivilcoy prácticamente no hay ninguna actividad que no esté funcionando así que depende de cómo nos comportemos cada uno de nosotros más que está claro con lo que pasa en Europa que lo fundamental y esperemos que seamos inteligentes teniendo el diario del lunes para leerlo bien lo fundamental del cierre que está ocurriendo en los mayores en los lugares más grandes de Europa hoy son por las reuniones sociales si nosotros no vemos eso y seguimos con este tema de tratar de violar los permisos y tratar de tener reuniones sociales aunque no se pueda seguramente los próximos meses van a ser complicados va a depender de cómo nos comportemos en cada lugar nosotros todos somos todos humanos y todos tenemos necesidad de juntarnos con nuestros familiares con nuestros amigos y demás pero hay que entender que en este momento lo peor y lo que mayor cantidad de contagios lleva sin ninguna duda son las reuniones sociales basta ver las edades de los contagiados que rara vez pasan de los 50 años para darnos cuenta de que esto contrariamente a lo que nos dijeron al inicio de la pandemia hoy es solamente para gente joven en su gran mayoría y de ahí después se generan los contagios de los adultos doctor el comercio de comestibles hay un comercio de comestibles que está cerrado como dije un supermercado hay otro supermercado que que debe tener sus empleados aislados hay un negocio del rubro de la metalúrgica que es el que ahora está justamente en este momento hablando del director del hospital y se va a ocupar el secretario de salud también y hay otro negocio que es un molino que bueno hay que establecer el positivo que actividad realiza para ver que se va a hacer con ese molino ¿novedades de la provincia de Buenos Aires que se haya apuntado el boletín oficial? no, no llegó el boletín oficial rara llamativamente todavía esta semana no lo hemos recibido esperemos recibirlo hoy doctor hay muchas personas en redes sociales que están diciendo su nombre que tienen positivo eso depende de cada uno o sea nosotros no podemos identificarlos si ellos por su propia voluntad deciden identificarse para que la gente sepa o para que les den apoyo o por la situación que lo requieran es una decisión personal o sea las redes sociales son de cada uno de nosotros eso no no lo puedo no lo podemos manejar nosotros si nosotros tenemos obligación de no identificar a ningún enfermo pero también tenemos obligación de aislar a todos los que pueden contagiar a través de esa persona que es paciente positivo ¿no? o sea todos los contactos estrechos es obligación que los ailemos ¿ya me han dicho que Chiquiú no estaba en condiciones de comenzar la clase de presencia ¿es hubo avances sobre esto? no, no empezaron 15 municipios creo que la semana que viene empiezan otros 15 los números nuestros en los últimos 15 días han crecido y bastante así que no no creo que Chiquiú esté para ser considerado por la provincia para la próxima reapertura buenos días bueno vamos a dar el informe de los pacientes con COVID en la ciudad de Chiquiú tenemos internado 35 pacientes de los cuales están 23 en el hospital 6 en la clínica 5 en el hotel Chibicoy 1 en el sanatorio Chibicoy y el paciente que está internado en Moquehuac por su patología de base ya ha sido recuperado de COVID o sea que continúa internado su estado es pronóstico reservado pero todo debido a su patología de base de COVID ya está recuperado de los 23 pacientes internados en el hospital municipal tenemos 7 en la sala COVID 2 con pronóstico reservado 3 pacientes con pronóstico reservado en UTI 2 de ellos con asistencia respiratoria mecánica tenemos 11 pacientes en clínica médica de los cuales hay 7 con pronóstico reservado de los pacientes que se encuentran en la guardia tenemos 2 también internados con COVID los 2 con pronóstico reservado ayer ingresaron 2 pacientes desde la casa uno entró a sala COVID y otro ingresó a guardia y 2 pacientes que estaban internados en guardia que pasaron uno a COVID y otro a sala de clínica de los pacientes que están internados en la clínica del Carmen hay solamente un paciente que está o sea hay 6 pacientes pero hay uno que va a ser trasladado debido al incremento de su sintomatología al hospital municipal 5 tenemos en el hotel que están bien están con sintomatología menor que reciben los tratamientos la medicación sintomática el paciente que está internado en el sanatorio si bien es un pronóstico reservado por su patología de base ha manifestado una disminución en el requerimiento de oxígeno y como datos así buenos positivos tenemos que en el día de ayer fueron dados de altas 8 pacientes que estaban internados con COVID muchos de ellos estuvieron con internaciones prolongadas con pronósticos reservados inclusive durante su periodo de internación se trata de adultos mayores de 77 años de 87 de 75 de 72 de 82 de 94 años y dos pacientes más jóvenes uno de 58 y otro de 16 años así que bueno y los promedios habían estado internados 8 días 12 17 días y 17 días respectivamente o sea que esto es como para agradecer a Dios ¿no? porque pedimos siempre a Dios por la salud de todos los internados y bueno agradecer también a todo el equipo de trabajo del hospital municipal que diariamente pone su esfuerzo y su dedicación a pleno para que bueno podamos tener este final feliz de la historia ¿no? de que vuelvan a su respectivo domicilio estos pacientes bueno era eso lo que ¿es adolescente estuvo muchos días internado? no no, no está internado con su papá con sintomatología menor en la clínica en la clínica del Carmen ¿cómo está el panorama de los este alojados en el hogar para las personas con discapacidad? bueno tenemos cuatro pacientes del hogar internados en este momento en el hospital hay dos con pronósticos reservados así que y el resto bueno están en el hogar continúan con sintomatología menor que permite que sigan en el hogar ¿pranto reservados de sedar el paciente ¿pranto? sí tenemos un paciente de 50 otro de 52 y después otro paciente de 60 y otro de 70 José le preguntaste con respecto al tema de la palabra rebrote que está empezando a ser analizadas por los psicólogos en la Argentina especialmente pensando en el ámbar y sí en el ámbar y hablan de la secuencia de esta que se está utilizando mucho en Europa que es esto del testeo el rastreo y el aislamiento como principales herramientas para evitarlo partiendo de la base que está pasando ya en diferentes países de Europa en algunos casos de mucha importancia quería preguntar relacionado con eso el tema de si no por eso mencionas así de que en algunos lugares se está utilizando el tema del testeo a partir de la saliva en vez de ser el hisopado común que tenemos nosotros si en el país ya está si va a estar si es un tema de costos ¿cómo funciona eso? No, ese estudio aún por lo menos a nosotros no nos ha llegado esa posibilidad los laboratorios privados hasta ahora tenemos que ha sido validado por SISA el test rápido que determina antígenos proteicos no hace ADN como la PCR pero está validado por SISA que es el que se está utilizando ahora para tener el test en pocos minutos del test de saliva hasta ahora no tenemos nada y bueno los rebrotes van a van a esperarse son de esperar porque la inmunidad que deja este virus hasta ahora por lo que se está viendo no es duradera están hablando de tres meses entonces la persona después de los tres meses queda susceptible el virus es mutante va cambiando no hay mucha seguridad de que la inmunidad sea cruzada para las cepas mutantes así que bueno es como que vamos a seguir teniendo problemas con el coronavirus para largo tiempo ¿no? Doctor ¿son distintos los síntomas de los jóvenes que tenemos en tiempo y tantos de las personas adultas? no la sintomatología así como al principio el dolor de garganta era el síntoma que refería a la mayoría ahora tenemos muchos con pérdida del olfato y del gusto que ha ido en aumento que no estaba al principio el tema del olfato y también el dolor de espalda los dolores musculares y el cansancio son bastante referidos por la población y no tanto el tema de la fiebre la fiebre doctor es más adaptante ¿cómo? se alerta más la fiebre que otros los síntomas ¿si se qué? si se alerta más con fiebre que los otros síntomas y la gente si cuando hay fiebre es como que le da más importancia que algo le está pasando cuando es un dolor de espalda un dolor muscular lo atribuye o un refri un dolor de garganta lo atribuyen a la alergia lo atribuyen a que trabajaron mucho lo atribuyen al estrés a que hicieron algún esfuerzo trabajando o sea que no lo asocian tanto al COVID por supuesto bueno la pérdida de olfato sí enseguida la relaciona ¿eso haría cambiar por ahí los consejos? sí siempre estamos aconsejando que aquella sintomatología menor como es esta puede ser dolor de espalda dolores musculares cansancio que muchas veces lo decimos y estamos cansados porque dormimos poco porque trabajamos mucho que se le preste atención ¿la diarrea es lo mucho? ¿continúa? sí la diarrea sí son manifestaciones que se están viendo también mucho en pediatría el tema de la gastroenteritis muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes ahora del sector sur a 29 kilómetros por hora ¿cómo sigue el pronóstico? sí yo tengo 22 la máxima ¿no? si coincidimos tengo 22 la máxima perfecto